Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta es la segunda clase de Visum. En la clase pasada trabajamos todo el tema de creación de red. Manejamos dos principales elementos que lo componen, que fueron los nodos, los links, tipos de links, las zonas y los conectores. Creamos un modelo y lo subieron a Cicua. En esta clase vamos a trabajar un poco sobre las funciones de flujo de mora. Los modelos de demanda y vamos a trabajar con algunos de los pasos del modelo de transporte. Recuerden que usualmente en transporte se modela siguiendo un modelo de cuatro pasos, donde el primero es la generación de viajes, el segundo es la distribución de viajes, el tercero es la selección modal y el cuarto es la selección de ruta. Hoy vamos a ver la generación, atracción y distribución de viajes. Para ello, en Cicua tienen subido un archivo que se llama clase 2.01. Es un archivo .ver. Por favor, descárguenlo y guárdelo en sus computadores. Hoy vamos a trabajar desde NUCAC para aquellos que tuvieron problemas en la clase pasada, entonces para que sigamos los procedimientos desde acá. Lo primero que vamos a hacer es buscar y entrar a la página bloghack.uniandes. Cada uno entra con su usuario y su contraseña. Y entramos a la sala virtual de la universidad, ya ustedes la conocen, y entramos a Visum. Abrimos la licencia de 50. Recuerden que pueden haberse la de 5, pero si se meten más de 5 personas ahí, la sexta persona va a tener problemas. Entramos a la de 50. Y nos abre bien el programa. Vamos a cargar el archivo que les mencioné. Yo previamente lo he tenido guardado en mi computador. Aquí, en una carpeta específica, se llama clase 2B01. Entonces, recuerden que para cargar archivos en Visum, están trabajando en un computador virtual. Le dan clic en la pestaña de acá, y lo que van a hacer es transferir los archivos. Estas no van a descargar, sino que van a cargar archivos. Vamos a elegir los archivos que vamos a cargar. Y yo voy a cargar mi archivo ver.02. Ahí ya quedó cargado mi archivo. Y ahora lo que voy a hacer es abrirlo en Visum. Recordemos que este archivo ya queda cargado dentro del computador virtual, y ya lo puedo buscar dentro de los archivos del computador virtual. Entonces le vamos a dar File. Abrir versión, y aquí ya lo tengo guardado. Dice que en este PC también puedo ir a los documentos, que ahí está el archivo que acabo de cargar, y le doy Open. Y me carga exactamente el archivo. Ya puedo cerrar esto. El archivo con el que vamos a manejar. Una vez que abrimos el archivo, clase 2B01, podemos ver la red, la red que ya conocíamos, donde está en verde, están divididas todas las zonas que ya hemos creado, las seis zonas. En la parte superior derecha podemos ver la leyenda de los links, donde cero corresponde a la expresa de tres carriles. El azul corresponde a la secundaria de dos carriles, que va por toda la periferia. Y la segunda, que está en morado, corresponde a la secundaria de tres carriles. Ahí están, nos muestran los conectores y los centroides de cada una de las zonas. ¿Qué tiene de nuevo este archivo? Si nos vamos a la lista de las zonas, que como lo pueden hacer, dan clic derecho en zonas, le dan lista, y les abre esta pestaña de lista de zonas, podemos ver unos nuevos atributos para cada una de las seis zonas. Nos muestran el número de hogares, el número de institucionales, y los puestos de trabajo que hay por cada una de estas. ¿Y esto para qué es necesario? Para poder realizar después la distribución de cada uno de los viajes. Entonces, ¿qué genera y qué atrae cada zona? Pero primero vamos a hablar sobre las funciones flujo de mora. Habíamos mencionado en la clase pasada que estas funciones me representan el comportamiento de cada uno de los links. Y esto regula la forma en cómo cambian los tiempos de viaje en relación con el volumen que circula por cada uno de estos links. Si estas funciones no se definen para cada una, entonces el programa lo que hace es asignar parámetros por defecto. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a ir a Calculate. Le vamos a dar en General Procedure Settings. Aquí me abre esto. Vamos a abrir la pestaña de Ajustes de Transporte Privado. Y le vamos a dar en Volume Delay Functions, que son las funciones flujo de mora. En el lado derecho voy a tener las funciones flujo de mora que están. Puede que a ustedes no les salga ninguna, entonces lo que hacen es crear una nueva y se les crea una nueva. En este panel lo que vamos a ver es el tipo de función que está asignado y los parámetros de las funciones. Entonces, ¿cómo hago para ver esto? Le doy Editar. Y aquí, en esta nueva pestaña que se me abre, me dice el tipo de función que yo quiero asignarle. En este caso tenemos varios tipos de funciones. Vamos a dejar el que ya está. Y igual, si ustedes le dan en alguna otra función, les muestra la forma de la función que les va a asignar y a qué representa cada uno de los parámetros. El valor de los parámetros se puede modificar en la parte de abajo. Pero entonces aquí, todo esto me muestra a qué representan los parámetros. Vamos a dejar la que ya estaba con parámetros 1, 2 y 1, que ya estaba definida. Y le doy OK. Si ustedes quieren cambiar el tipo de función, lo pueden hacer de acuerdo a cómo se les diga. Y tengo que mi función número 1 corresponde a esta función flujo de mora. Para asignárselo a los links, tengo en el lado izquierdo una matriz de linktimes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es agregar el número de la función a mis links. Entonces, si yo tuviera más funciones aquí, podría agregarle la función número 2, pero en este caso solo tengo 1. Es por eso que todos están asignados con el número 1. Pero aquí se le puede asignar de igual forma. Todos los valores de la celda. La función que yo deseo. Y ahí quedan asignados mis funciones flujo de mora a los links del modelo. Le vamos a dar OK. Y ahí ya está asignada la función flujo de mora. Ahora vamos a hablar sobre los modelos de demanda en el programa. ¿Qué son los modelos de demanda? Es donde se van a generar los pasos de la modelación que se está llevando a cabo. De esta forma, el modelo de demanda representa las condiciones propias del escenario modelar. Entonces, ¿qué más representa? La congestión, la hora, bien sea pico o valle. El área de modelación que puede ser una hora, un día, un año, entre otros. Para esto, vamos a ir al menú superior. Le damos clic en demanda. Modelos de demanda. Se nos abre esta pestaña que está vacía. En esta pestaña basis, vamos a crear un nuevo registro. Este nuevo registro, ¿qué me está haciendo? Crearme el modelo. O sea, tengo que crear el modelo en donde va a ser todo. Para este caso, le vamos a asignar Bogotá por a pico de la mañana. Como ya mencionamos, es un modelo de transporte de cuatro pasos. De hecho, es la única opción. Y va a tener todos los modos de transporte activos. Que en este carro es privado. Que hace referencia al carro. Y transporte público. Ahora bien, vamos a ir a la pestaña de grupo de personas. Y vamos a crear un nuevo grupo de personas. Que se llame trabajadores. Los grupos de personas hacen referencia a los tipos de personas que habitan en el área que vamos a modelar. Y estos tienen unos comportamientos similares en el tráfico dentro de estos mismos grupos. Entonces, yo puedo tener diferentes grupos. Como los empleados, desempleados, estudiantes. Personas con carro, sin carro. Personas con discapacidades. Entre otras. Entonces, estos grupos lo que hacen es agruparme las características similares. Para que el modelo lo tenga en cuenta. Ahora, vamos a crear las actividades que se van a realizar dentro de esa zona del modelo. Vamos a darle crear también. Y la actividad correspondiente va a ser el trabajo. Esto se hace con el propósito de llevar a cabo las múltiples actividades que se pueden realizar dentro del modelo. Entonces, yo puedo tener muchas actividades como ir al trabajo, regresar a la casa, ir de compras, ir a un centro educativo, entre otros. Y al final vamos a ir a los estratos de demanda. Vamos a crear un nuevo registro. Y lo que vamos a hacer va a ser asociar el grupo de personas que ya creamos de trabajadores con la actividad que realizan, que es el trabajo. Lo vamos a dejar así sin nombre. Y el código de este estrato de demanda es el que se muestra aquí. Ahora bien, yo puedo darle clic en donde me dice producciones y atracciones, que me va a hacer referencia a las producciones y atracciones de viaje que estoy generando por zona. En este caso, en ninguna de las seis zonas estoy produciendo ni atrayendo nada porque no he corrido el modelo. Entonces, hasta este momento, esas casillas deberían ser vacías. Les damos OK. Luego le damos OK. Para realizar el primer paso del modelo que corresponde a la generación y atracción de viajes, vamos a ir al menú superior donde dice Calculate. Y le vamos a dar en Procedure Sequence. Esta pestaña es la secuencia de procedimientos que vamos a manejar dentro del modelo. Entonces, yo aquí voy a enlistar todos aquellos procedimientos o pasos que tiene que seguir el modelo para que me corra de la manera correcta. Entonces, voy a agregar un procedimiento. El primero, que es el Trip Generation. Está dentro de la carpeta de Demand Model. Y aquí me salen todos los procedimientos posibles que puede realizar el programa. El primero es la generación de viajes. Le voy a dar OK. Y aquí se me agregó el primer paso. Después le vamos a dar las características a este paso. Entonces, lo primero es crear los objetos de referencia con los que vamos a trabajar este procedimiento. Seleccionamos el modelo de demanda con el que vamos a trabajar, que solo creamos uno, que se llama Bogotá, hora, pico de la mañana. Y los estratos de demanda que creamos, que únicamente fue ese. Le damos OK. Recordemos que dentro del estrato de demanda está asociado la actividad de trabajo y el grupo de trabajadores. Entonces, todo está coordinado. En paso siguiente le vamos a dar en Variant File, en donde está la casilla vacía. Y aquí se abre la ventana de parámetros del procedimiento. En este caso, de la generación y la extracción de viajes. Este me va a pedir que defina una tasa de generación y una tasa de atracción de viajes por zona. Entonces, para definir esta tasa, le vamos a dar clic en los tres puntos de baja de Production Function. Nos damos cuenta que el estrato de demanda es el que ya habíamos creado. Y aquí vamos a agregar los atributos de zonas y lo vamos a multiplicar por un factor. Como lo agregamos, en esta pestaña donde dice X, me salen todos los atributos que tiene mi zona. Los que podría tener. En este caso, recordemos de la lista de zonas que teníamos hogares y trabajos. Entonces, vamos a bajar hasta encontrar el atributo hogares. Le damos clic. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un factor de 4. Y ahí el programa nos muestra que la fórmula está bien. Le damos OK. Lo mismo vamos a hacer con la función de atracción. Por esta vez, vamos a decir que va a existir un viaje por trabajo. Entonces, vamos a bajar. Donde dice puestos de trabajo, le damos OK. Lo multiplicamos por un factor de 1. Y ahí nos dice que la fórmula está bien. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que la tasa de generación es de 4 viajes por hogares. Y de atracción es de un viaje por trabajo. Le vamos a dar OK. Y ahí ya nos quedaron definidos los parámetros de nuestro procedimiento de Turbo Generation. Vamos a darle Start para que el modelo corra. Aquí me acaba de correr el modelo. Ahora podemos ir a Demand. Demand Models. Seleccionamos el estrato de demanda. Se nos habilita el botón producción y atracción. Le damos clic. Y aquí vemos que nuestras matrices ya no están vacías. Y que tienen valores según los parámetros que le asignamos al procedimiento de generación de viajes. Le damos OK, OK y cerramos. Y aquí viene el primer paso del modelo de 4 pasos que es de generación y atracción de viajes. Listo. Una vez hecho el primer paso, vamos a seguir con el segundo que es de la distribución de viajes. Para eso, en esta misma pestaña de Procedure Sequence, vamos a crear un nuevo procedimiento que se va a llamar Trip Distribution. Está igualmente en la carpeta de Demand Models. Y es el otro que se cae. Distribuciones de viaje. Le damos OK. Y ahí nos crea el siguiente paso. El resultado de este procedimiento debe estar guardado en una matriz origen-destino. Pero para ello tenemos que crear la matriz. En el panel izquierdo vemos la opción Matrices. Las que no lo tienen habilitado o los que no lo tienen habilitado van aquí en View. Le dan Tool Windows. Y les va a aparecer un chulo en Matrices. Le dan clic si no lo tienen activado y se activa. Vamos a ir a la pestaña de Matrices. Y aquí me van a aparecer todas las matrices que yo he creado. Por el momento no hemos creado ninguna, entonces nos deja aparecer vacío. Le damos clic derecho y le vamos a dar Create Matrices. Se me abre esta nueva pestaña que dice Crear Matrices. El número de la matriz va a ser 1. Le voy a dar de código o de, porque es una matriz origen-destino. Y de nombre le voy a dar igual. Tenemos dos tipos de matrices. Una matriz de demanda, que es en este caso lo que necesitamos. Y Skim Matrices. Estas Skim Matrices pueden estar llenas de tiempos, costos, impedancias, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa en este punto son los viajes. Por eso entonces vamos a crear una matriz de demanda. Y va a tener unas dimensiones de las zonas que le hemos dado. Entonces le damos clic en Matrices con dimensiones de zona. Y es una matriz de datos, no de fórmulas. Entonces le vamos a dar OK. Ahí nos quedó creada nuestra matriz de 6x6. Donde están nuestras 6 zonas de origen y nuestras 6 zonas como destino. Ahora vamos a volver a Procedure Sequence. Vamos a darle de objetos de referencia a la distribución de viajes. Lo mismo, el mismo modelo que ya habíamos creado y el estrato de demanda que ya teníamos creado. Ahora seleccionamos todo el procedimiento y le vamos a dar Editar. Se me abre una nueva pestaña donde yo puedo cambiar los parámetros de este tipo de procedimiento. Entonces el tipo de estrato que tenemos ya está creado. En esta nueva pestaña yo puedo agregarle una función de utilidad a mi modelo de demanda. Y yo le puedo asignar una función de fricción o impedancia con diferentes parámetros. O puedo no utilizar la función y darle un factor de crecimiento simple o doble acotado. Para agregar o poner constantes le voy a dar clic en la X. Me salen los diferentes parámetros. Le vamos a dar en constante. Le vamos a asignar un valor de 0. Le vamos a dar clic en OK. Ahí se me crea. OK. Mi función de utilidad tiene valor 0. Debajo de la casilla de Direction Parameters. Le vamos a dar clic en los tres puntos del lado. Y me sale este nuevo modelo de modelo de elección para el estrato de demanda que ya tenía creado. Vamos a activar la opción de doblemente acotado y de min of both totals. Esto va a hacer que mi matriz de origen destino sea doblemente acotado. Le damos OK. Y luego vamos a ir debajo de Distribution Matrix. Le vamos a dar clic. Y le vamos a seleccionar la matriz por número. Y aquí seleccionamos nuestra matriz ya creada o de. Le damos OK. Aquí al lado igual tenemos la Distribution Matrix o de. Le damos OK. Aquí ya hemos asignado los parámetros para ambos procedimientos. Nos tenemos que asegurar que el orden de nuestro procedimiento esté bien. Es decir, primero va el primer paso que es Generación Atracción de Viajes y luego la Distribución. Si lo tienen al revés, pueden seleccionar el procedimiento y moverlo con estas flechas de Up y Down. Y que les quede en este orden. En la columna Execution tengo una flecha azul. Esta ya la puedo mover. Si simplemente la selecciono y la arrastro. Y puedo decir desde donde quiero que empiece mi procedimiento a correr. En este caso, como ya habíamos corrido la generación, ahora vamos a correr la distribución. Entonces vamos a poner la flecha en este procedimiento. Vamos a activarla. Si la tienen desactivada, activen la opción para el procedimiento y le vamos a dar correr. En este caso ya me corre el modelo. Ahora podemos abrir nuestra matriz. Vamos a ver el resultado de todos los viajes distribuidos a través de las zonas. Si nos damos cuánto, la sumatoria de todas las filas es 7008, al igual que la suma de todas las columnas. Y esto igualmente es congruente con la generación de viajes que se realizó en el primer procedimiento. Esto que recordemos se mira aquí, de esta forma. Y así hemos realizado el primer y el segundo paso del modelo de transporte.